... Llamamos inicios a los años que abarcan ampliamente el primer cuarto del siglo XX, en que fueron tomando forma las primeras realidades del proyecto educativo de Pedro Poveda, que se conocieron como Academias, en que el fundador ya consideró la institución como una obra de la Iglesia, suficientemente consolidada. Cada academia se llamaba, espontáneamente casi, Academia de Santa Teresa, seguida del nombre de la ciudad donde se instalaba. Indudablemente, lo que Poveda definía como el espíritu de Santa Teresa, ejerció sobre aquella obra que comenzaba, con sus palabras, evidente influjo y saludable influencia. Son sus palabras. A lo largo de este año, 2015, año centenario de Santa Teresa, el espíritu de Santa Teresa, con palabras de Poveda, impregnará una parte importante de las actividades de la institución teresiana, porque sus miembros han tratado siempre, por vocación y por propia génesis, de estudiar y conocer a esta gran mujer y a esta gran santa, de manera que solo cabe transmitir la propia reflexión. Cualquier persona compañera mía podría estar diciendo lo mismo que yo voy a decir. Bien ofrecer la propia reflexión o la originalidad en la transmisión de algún aspecto, o bien la investigación posiblemente sobre otra investigación ya hecha. Tengamos en cuenta que, por una parte, son siglos de construcción del conocimiento acerca de la figura de Santa Teresa, y por otra, que ya pasa un siglo de vida de una institución que, por voluntad de su fundador, adoptó a Santa Teresa como titular y como referencia indiscutible. Al principio tratábamos de definir, de acotar, la equivalencia cronológica de los inicios de la institución teresiana, y hacíamos un arco amplio. Ahora, para una mejor comprensión del tema, vamos a centrar nuestra atención en unos años definitivos, que fueron 1916 a 1920, cada uno de ellos con una importancia peculiar. 1916, 17, 18, 19 y 20. Aunque, necesariamente, nos tengamos que mover en algún momento hacia atrás o hacia adelante, según nos convenga. En el año 1916, Boveda tomó conciencia de la necesidad de dar unidad a la obra de las academias y de vincularla a la iglesia. Ya existían, con vida propia, en diferentes ciudades de España, en 1916, varias academias de Santa Teresa, algunas de ellas con internado adjunto. Existía un boletín, existía un centro pedagógico, una escuela dominical para obreras, otra escuela dominical para niñas pobres, y algunas actividades de menor relieve social. Todo esto en el año 1916. Naturalmente, Boveda consideró que era el momento de dar unidad a aquello. Con este fin, constituyó un consejo de siete miembros el 29 de junio, el día de San Pedro, de ese año 1916, con la intención de reafirmar y reafirmarse en la vinculación de la obra con Santa Teresa de Jesús. Este hecho tuvo lugar en Madrid, en la calle de la Montera, muy cerca de la Puerta del Sol, en el Hotel Imperial, un hotel familiar donde se alojaban sacerdotes, un lugar digno. Y terminada esa reunión, considerada constitutiva, hablamos de los inicios de la institución, eso lo voy a subrayar permanentemente, organizó un viaje ¿a dónde? A Ávila y a Alba de Tormes, acompañado por algunas personas significativas de las que se habían reunido allí, entre ellas Josefa Segovia, que a todos, todos conocemos. En un brevísimo apunte, diremos que Josefa Segovia fue una persona que desde sus primeros contactos con la obra de Boveda, siendo muy joven, fue adquiriendo un lugar cada vez más destacado, un relieve cada vez más significativo y una responsabilidad creciente que la llevó a asumir la dirección general de la institución desde 1919 hasta su muerte en 1957. El boletín de la Academia de Linares, Linares, recordamos, aunque lo sepamos, recordamos que es un pueblo, una ciudad de Jaén donde había nacido Boveda y él tenía, igual que yo he dicho antes, cordobesa de querencia, él era linarense de querencia, él acudía, siempre que le era posible, acudía al sur, acudía a Linares porque sabía que allí iba a encontrar siempre apoyo seguro. entonces el boletín empezó a llamarse Boletín de la Academia de Santa Teresa de Jesús de Linares y había comenzado a publicarse allí en 1913. Este año de 1916 empieza una etapa nueva en Jaén y estrena nombre, un nombre inclusivo que hacía referencia a todas y cada una de las realidades surgidas de la propuesta educativa de Boveda. Se llamó Boletín de las Academias Teresianas. El mes de octubre de ese año 16, el boletín publicó una crónica en la que daba cuenta de ese viaje peregrinación a Ávila y a Alba de Tormes. Al regresar de ese viaje, Boveda convocó en Linares a 12 profesoras de las diferentes academias o conato de las mismas porque todavía algunas estaban haciéndose, muy en gerundio, haciéndose. Un grupo selecto compuesto por aquellas que él consideró más comprometidas con su idea y su propuesta. Aquellos días equivalieron a unos verdaderos ejercicios espirituales dirigidos por el fundador. Esto era importantísimo. Por tanto, cargado de reflexiones que él fue expresando en altavoz y tenían un fuerte contenido doctrinal. Estamos en los inicios. Naturalmente, todas estas reflexiones fueron recogidas al oído por varias personas y hoy constituyen una fuente de primera categoría documental. Se conservan. Se interpreta este hecho como un elemento clave de preparación para un hecho definitivo que tendría lugar al año siguiente, 1917. Estamos en ese pequeño arco. Nos referimos a la aprobación diocesana de la institución, es decir, a su inserción en la iglesia a través de la iglesia local. La primera vez que la institución entra a formar parte de la iglesia lo hace a través de la iglesia local, de la iglesia de Jaén. La obra de Poveda se entendía como un hecho novedoso y atractivo en el seguimiento de Jesús para aquellas personas en aquel momento mujeres y jóvenes que deseaban implicarse en ella en esta obra. Poveda presentaba y ofrecía la figura de Santa Teresa como madre y maestra, provocando así un brote nuevo de teresianismo llamado a tomar vida en medio de las tareas propias de los seglares en la iglesia. Una novedad. Hablaba de vivir la fe en el amplio campo de la educación y de la cultura y de la promoción de la persona. En aquella víspera de la aprobación diocesana de la inserción de la obra en la iglesia a través de la iglesia local, Poveda trataba por todos los medios a su alcance de iniciar acciones concretas que facilitaran ese camino a las personas que deseaban comprometerse. Es decir, ayudarlas en su formación. Uno de los grandes preocupaciones que acompañaron a Poveda desde que empezó la primera realidad de la institución teresiana en el año 11 hasta su propia muerte en el año 36. Fue una preocupación por la formación integral, profunda, humana, cristiana de los miembros de la institución. Se conserva un texto de Poveda escrito en Linares a modo de guión. Él hacía muchos guiones para que no se le olvidara nada ese año, 16, y dice así el estudio del Evangelio como lo hizo Santa Teresa. ¿Más claro? El trato íntimo con la persona de Jesucristo en la oración. La afición a copiar tan divino modelo constituye el reglamento de la obra. Empezando. A la lectura y el estudio debemos unir la oración para que el conocimiento de Jesucristo nos lleve a la transformación en él. Era su lenguaje. Seguimos con este texto. Oración y acción. Santa Teresa insiste en el valor de las obras, en la perseverancia en el trabajo que será tanto más fructífero apostólicamente cuanto mayor sea la santidad, es decir, la unión con Dios. La obra teresiana empieza una vida nueva. Si prospera en nuestras manos el premio será grande. Si por el contrario perece, la responsabilidad será tremenda. Inicios, puesta en marcha, cimientos puestos claramente desde el primer momento. El primer escrito del fundador de la institución teresiana sobre Santa Teresa estuvo dirigido a las profesoras de las primeras, muchas veces voy a decir el primer escrito, las primeras, porque estamos profundizando en los inicios y en la relación que Santa Teresa tuvo, la importancia que tuvo su figura en esos inicios. estuvo dirigido a las profesoras de las primeras academias y cuando lo tituló lo tituló Avisos espirituales de Santa Teresa de Jesús. La carta de presentación de los avisos escrita en Covadonga el 21 de junio de 1912 prontísimo, la institución empieza su primera realidad en el año 11 y él escribe esto en el año 12. Es muy interesante leída desde hoy porque dice que es un estudio nuevo de las obras de la Santa. Una de las novedades de este escrito consiste en que selecciona directamente los textos de Santa Teresa sin comentarlos y de este modo los propone como elementos de primer orden, como fuente directa en la formación de los miembros de aquella obra que comenzaba a tomar forma. Por otra parte es el primer texto que aparece unificado como un conjunto y él lo consideró como un todo. Y este es el primer texto que se publica también en el boletín en el primer número del boletín en el año 13. Estos boletines tienen el encanto de tener al final eran muy pobres de material de un papel muy vasto pobre y tenían que apoyarse en auspiciadores en las personas que querían ayudarlos desde cualquier punto de vista ellos tenían que anunciarlos en las portadas. Pero en la hoja última o en las dos hojas últimas se empezaron a publicar desde el primer número lo que se llamaron los encuadernables y con qué afición la gente empezaba a coleccionar aquellos encuadernables que lo primero que se coleccionó fue los avisos espirituales de Santa Teresa de Jesús publicados en la última hoja de cada boletín publicado en Linares desde el año 13. Inmediatamente después que terminaron de publicarse los avisos inmediatamente se publicaron lo que él llamó consejos a las profesoras y alumnas de las primeras academias en aquel momento solo había dos pero él ya en su mente estaban muchas más entonces hay que considerarlos conjuntamente porque además de haber estado escritos a la vez prácticamente porque estuvieron uno detrás de otro en el año 12 se complementaban y como él no comentó los avisos los textos que él entresacaba de Santa Teresa en los consejos complementaba lo que él quería buscar en los avisos de manera que leer conjuntamente estos dos textos de poveda yo los invito a que lo hagan porque es una preciosidad es algo prístino es algo primero es algo precioso de fuente a veces él mismo fusiona el pensamiento y y él quiere buscar por otra parte palabras muy claras muy muy cómodas de entender para que el conocimiento acerca de la santa y el complemento a través de los consejos se vaya se vaya fusionando y haciendo uno los títulos de los avisos se constituyen en algo así como un índice de los aspectos esenciales de esa espiritualidad que él quería y que consideraba imprescindible para las personas que se comprometían que empezaban a comprometerse con la institución fijaros los títulos desear cosas posibles que difícil es vuestra misión oración y meditación perfección paz y medios para obtenerla humildad deshacimiento propio conocimiento alabanza a Dios todos son cosas entendibles fáciles que acercaban y provocaban el deseo de conocer a la santa Josefa Segovia cuenta como ya la hemos nombrado para quien la conozca menos cuenta en una serie de escrito de carácter muy personal que ella escribió elaboró en los años 40 inmediatamente después de la guerra es decir los primeros años sin el fundador sin el padre como ella decía ella contaba que en Jaén Pedro Poveda hablaba mucho de santa Teresa hablaba con las profesoras con las alumnas con las visitas con los padres de tal manera hablaba de santa Teresa con tal simpatía que dice Josefa Segovia con sus palabras se fueron enterando y se fueron encariñando con el espíritu de santa Teresa andando el tiempo en el curso 32-33 momento de tensiones ambientales y de violencia social en España muy fuerte Pedro Poveda quiso cuando un fundador quiere algo en un primer momento es algo tan importante como es voluntad fundacional él quiso y quiso atender personalmente a la formación de las jóvenes he dicho antes que era como una gran preocupación que siempre le acompañaba ¿no? que estaban en aquellos momentos en primera fila ¿no? en primera línea de misión según entiendo en mi reflexión yo he seleccionado como tres colectivos uno de las maestras como Victoria Díez que nos sonará tantas maestras como Victoria Díez de alguna manera eran personas que estaban aisladas en sus pueblos en pueblos pueblecitos rincones aldeas bueno él naturalmente le preocupaba mucho la formación de estas personas otro grupo eran las líderes las dirigentes necesarias absolutamente hacían falta cabeza y otro grupo las universitarias mayores jóvenes licenciadas opositoras personas preparando doctorados oposiciones estudios superiores que en muchos casos se acercaban a la obra mayores que las demás y tenían ya responsabilidades sociales y académicas entonces él las cuidaba de una manera especial unas veces escribía para ella otra preparaba guiones que luego desarrollaba otras les hablaba directamente por eso son tan importantes los escritos que se conservan tomados al oído los tomaban varias personas sin que nadie dijera nada varias personas tomaban apuntes luego comparaban y todos esos cuadernos siento y no digo ninguna exageración se conservan en el archivo de la institución teresiana que es un tesoro para la iglesia y para la sociedad me atrevo a decirlo en estas charlas con las universitarias mayores abordó muchas veces temas relacionados con la historia de la institución que todavía era poca y el 30 de enero del 33 tiene fecha les quiso explicar personalmente algo sobre un librito que él había escrito en Covadonga y que había titulado avisos espirituales de Santa Teresa de Jesús para que les quedara bien claro la especial relación que tenía la obra a la que se acercaban con Santa Teresa puesto que la tenían de titular institución teresiana leo el texto un trozo dice voy a daros a conocer avisos espirituales un librito que hice con mucho cariño compendiando doctrina de la santa a base de la edición de la fuente lo escribí el año 1912 cuando no teníamos más que las casas de Oviedo y de Linares dice con mis libros abiertos sobre la mesa iba buscando en la doctrina de la santa lo que entendía que podía convenir a los miembros de la institución viene a ser este libro como un programa de lo que las teresianas habían de ser cada párrafo de él responde a alguna de las ideas que yo tenía de cómo habían de ser los miembros de la obra este librito tiene el mérito del amor con que está hecho luego conocí el espíritu de santa teresa del padre mir dice si lo hubiera conocido antes me hubiera evitado mucho trabajo así de sencillo y así de precioso es este texto en lo que respecta al archivo histórico de la institución teresiana podemos decir que el conjunto documental que avala la relación del origen de la obra de poveda con santa teresa es amplísimo y excepcional no todo es del mismo valor hay aspectos expresiones y manifestaciones a las que hay que aplicar una relectura y una reinterpretación esto siempre faltan todavía estudios minuciosos que no dejan de hacerse pero se puede afirmar sin lugar a dudas que la lectura de las obras de santa teresa forma parte integrante de la doctrina de la institución teresiana desde el principio en 1915 hemos dicho antes que nos moveríamos un poquito adelante y un poquito atrás cuando se celebraba el anterior centenario de santa teresa Pedro Poveda escribió un texto que se considera fundamental para el nuevo teresianismo que comenzaba es el que se conoce como seguro que nos suena a muchos de nosotros eminentemente humana y toda de Dios este escrito sería en adelante un apoyo y una referencia indiscutible para contrastar la propia fisonomía la faz el aspecto el rostro de la obra y la modalidad de la misión que él quería infundir y no es solo importante leerlo y conocerlo para las personas que se acercan a la institución de alguna manera de cualquier manera es imprescindible en este escrito Pedro Poveda quiso expresar con claridad que la persona se construye si se encamina hacia Dios y para eso no encontró mejor proyecto de vida para proponer que el de Teresa de Ávila el estilo teresiano según él hecho de profundidad y simpatía de contemplación y acción fraguado en las virtudes de la iglesia santa y pecadora un estilo de espiritualidad que apostaba por la humanidad de Cristo algo que Santa Teresa en su tiempo había defendido siempre Pedro Poveda recogió esta herencia al mismo tiempo que el aspecto de humanismo que resuma en la vida y en el epistolario de Santa Teresa que las dos obras en las que él se apoya fundamentalmente aunque pica en alguna otra para elegir los textos con los que compone los avisos espirituales de Santa Teresa es un modo de expresar que la salvación se nos ha dado en Cristo y que no vale buscar otros caminos porque en Cristo lo humano y lo divino se integran sin destruirse esto es lo que a él le fascinó de Santa Teresa lo humano y lo divino se integran tal cual era la síntesis de vida que él deseaba y a la que aspiraba para sus colaboradoras especialísimamente para aquellas que se disponían a comprometerse en la obra que comenzaba Poveda para escribir siempre se apoyaba en alguien o con minúscula o con mayúscula cuando quería escribir a toda la institución pues se dirigía a Josefa Segovia desde que fue directora general con una frase determinada y ya se sabía que eso era pero él tenía que tener un interlocutor a veces era un padre jesuita o un padre agustino o un escritor del momento o el gran padre San Agustín o el Espíritu Santo dice el Espíritu Santo dice el gran padre San Agustín dice un padre bueno pues para este texto al inicio de este texto él dice se refiere a un padre agustino pero resulta que el padre agustino era el padre restituto del Valle Ruiz un agustino de la escorial que compuso nos va a sonar a todos en el Congreso Eucarístico Internacional celebrado en Madrid en el año 1911 justo cuando empezaba la primera realidad de la institución en Oviedo el himno eucarístico tan conocido cantemos al amor de los amores pues a ese padre restituto él se refiere y dice en un artículo escrito por un padre agustino leo las siguientes frases con solo atender al carácter eminentemente humano de aquella vida por otra parte toda de Dios henchida totalmente de Dios y consagrada por entero al servicio de Dios es sin género de duda Santa Teresa de Jesús una de las almas más generosas y simpáticas que han descendido a este mundo carácter eminentemente humano las obras de Santa Teresa lo dicen de la lectura de sus libros se desprende yo deseo que nuestra obra sea así ¿no os parece un acierto que nuestra institución lleve el nombre de Teresiana? aquí hay que aclarar algo en el estudio crítico un estudio crítico que se está haciendo en muchísima profundidad y que lo está dirigiendo María Dolores Gómez es mollera muy conocida de muchos de nosotros transcribe porque como he dicho antes todo lo que Poveda escribía se escribía se tomaba notas se pasaba a cuadernos nos parece un acierto que nuestra empresa en el sentido de acción tarea que implica trabajo pero cuando se publica en el boletín como hemos dicho antes ya cuando se publica dice no os parece un acierto que nuestra institución lleve el nombre de Teresiana esto es en el año 16 cuando ya el boletín como hemos dicho antes fue abarcó a todas las academias que ya existían en aquel momento boletín de las academias teresianas el boletín está publicado es público está en la biblioteca nacional está en cualquier sitio de la institución donde se acerquen y verdaderamente para conocer los inicios de la institución es interesantísimo hay incluso una publicación en CD de manera que se puede acceder yo les invito a que lo hagan en algún momento para conocer a fondo estos inicios en estos inicios nos vamos a acercar a este a este texto que dice este texto tiene diferentes subrayados una referencia a Dios total aquella vida toda de Dios hacía de ser la vida de las teresianas con un sentido de misión que es el apostolado en chip de Dios sí del Dios que hizo lo humano para perfeccionarlo y no para destruirlo quien mejor que nosotros debe conocer estas cosas con una llamada de atención a no desvirtuar la tarea recibida dice pretender destruir lo humano jamás es una quimera intentar la perfección humana por medios diferentes vano empeño prescindir de Dios para perfeccionar su obra necia ilusión siguiendo el hilo de aquellos años iniciales vamos a hacer una cala en la importancia que Poveda le dio a la lectura de los libros no se conoce algo si no se lee si no se comprende si no se entra no se ama lo que no se conoce entonces nos vamos a detener en una reunión hemos dicho que nos movíamos en el año 16 17 18 vale pues en el año 18 Poveda convoca las primeras reuniones abiertas de la institución teresiana y en aquella ocasión importantísima recordáis que la primera aquella primera reunión que equivalía a unos ejercicios espirituales eran muy poquitas las que él convocó sin embargo ahora en el año 18 hace una convocatoria abierta para todas personas que se acercaban él quiere dar forma en esa primera reunión abierta a lo que él llamó caracteres de los miembros de la institución caracteres de las teresianas y lo plantea de esta manera queremos que sea siempre una obra de Santa Teresa creo que va quedando claro ¿no? una obra de la iglesia una obra de Cristo aunque llegue a ser muy poderosa la aspiración colectiva debe ser la de no pasar de una obra humilde católica buena santa sin ninguna singularidad ni ninguna cosa extraordinaria entre los puntos inamovibles para esto que estamos este tema que estamos tratando del que estamos tratando de profundizar en el que estamos tratando de profundizar es importante el nombre desde el primer momento el nombre de Santa Teresa con su contenido y explícitamente plasmado en los textos legislativos que son textos importantísimos cuando una obra del carácter que sea tiene sus estatutos y escribe ahí plasma ahí de manera pública lo que el sentido profundo de esa obra de esa asociación entonces en el año 17 fueron los primeros estatutos voy a leer una frase de los primeros que fueron en el año 17 y una frase de los últimos de los vigentes que se han publicado en el año 1990 en medio todos los demás en el año 17 dice la institución elige por patrona a Santa Teresa de Jesús y en los últimos la institución teresiana se acoge a la titularidad de Santa Teresa de Jesús es decir que es algo que no ha tenido duda y que ha sido subrayado querido estudiado y profundizado desde el principio pues ese año 18 en que poveda mismo se sorprendía de todo lo que ya en ese momento se había escrito sobre la obra de las academias de Santa Teresa en todas sus palabras y sus escritos dirigidos a las profesoras y a las alumnas de las academias las referencias a Santa Teresa son habituales constantes y numerosas a través de ella se va perfilando claramente y poco a poco un estilo nuevo estilo nuevo de teresianismo que arranca de la propia figura de Santa Teresa y que está llamado a ser vivido esta es la novedad que poveda aporta a ser vivido desde la secularidad era una novedad enorme ahora quizá no lo captamos tanto pero en aquel momento era una novedad enorme llamaba mucho la atención entender y comprender esto es importantísimo y hay que hacerlo en su contexto y en su trascendencia porque fue como hemos dicho en otro momento voluntad fundacional el 21 de octubre de ese año 18 poveda transmite y comunica y dice si en el mundo hay alguien obligado a leer las obras de Santa Teresa son los miembros de la institución donde con más claridad se expone la doctrina que debemos seguir es en los libros de Santa Teresa de Jesús sin embargo acontece con esto como sucede con los evangelios cuántos cristianos hay que no conocen los libros santos y cuántas teresianas no conocen siquiera cuántos son los libros de la santa hemos de tener mucho amor a los libros de Santa Teresa y hemos de leerlos con atención y con asiduidad en ningún sitio está mejor expresado el proceso y desarrollo lógico de la santidad como en los libros de la santa porque es un proceso muy humano en ello se ve la gracia en lucha con la naturaleza se ven las aficiones terrenas después el deshacimiento completo el dominio de las pasiones la íntima unión con Dios y las gracias sobrenaturales dice como es un proceso tan humano se puede aprender muy bien de él en la vida de algunos santos hay muchas cosas dignas de admirar dice pero no todas son propias para imitar aquí en la vida de Santa Teresa todo es imitable a pesar de ser todo muy sublime pero va siempre por grados y eso facilita la imitación todos estos son motivos para que nos aficionemos a la lectura de los libros de la santa y salgamos de nuestra ignorancia sobre este particular yo no quiero cansarlo no quiero cansarlo yo me apoyo mucho en los propios textos del propio fundador porque ahí está la esencia de lo que yo estoy queriendo transmitir y de lo que estoy queriendo subrayar y lo que estoy queriendo demostrar voy a dar un pequeño toque a algo importantísimo que en ese año 19 estamos en este en este pequeño arco que hemos dicho antes Poveda preparó una serie de textos legislativos para constituir lo que en su momento serían las diferentes asociaciones ahora decimos los SACI las asociaciones SACI tal tal las antiguas alumnas en aquel momento Poveda preparaba estamos en los inicios de la institución preparaba los textos legislativos y porque los estaba preparando entonces con tiempo porque ya se estaba pensando en que la institución se presentara en Roma para ser aprobada como obra de la iglesia universal he dicho antes que en aquellos inicios Poveda tenía que barajar preocupaciones enormes y entre ellas estaba la formación pero también estaba la unidad de espíritu la unidad en ambas preocupaciones sobrevuela planea lo que él siempre llama el espíritu de Santa Teresa supuestamente los miembros de la institución de las diferentes ciudades y de las diferentes asociaciones las voy a recordar era la asociación de cooperadoras técnicas que estaba compuesta por profesionales adultas profesoras e inspectoras normalmente eran las antiguas alumnas que constituyeron asociación y que eran maestras jóvenes personas jóvenes que estaban ya actuando en sus puestos normalmente muchas de ellas eran maestras las antiguas alumnas y luego la juventud teresiana misionera siempre con el nombre de Santa Teresa cooperadoras técnicas de la institución teresiana antiguas alumnas de la institución teresiana juventud teresiana misionera y la asociación primaria hijas de Santa Teresa o sea que todo está vinculado con Santa Teresa los miembros de la institución en las diferentes ciudades como decía antes se reconocían se identificaban se reconocían aunque no se hubieran aunque no se hubieran visto nunca y eso es algo curiosísimo que que sigue sucediendo la institución ha conseguido a través de estos inicios una característica una fisonomía tan peculiar que las personas que pertenecemos a la institución nos reconocemos nos reconocemos en estilo nos reconocemos en texto nos reconocemos en expresiones nos reconocemos en lugares en estilo nos reconocemos en aquel momento era la primera vez que los miembros de la institución y los miembros de las diferentes asociaciones se iban reconociendo se iban reconociendo pero claro hacía falta también que desde fuera se autentificara ese reconocimiento la institución era nueva era novedosa y era necesario que se autentificara ese reconocimiento desde fuera entonces yo he traído dos opiniones de dos personas contemporáneas de Pedro Poveda sacerdotes los dos uno carmelita y otro obispo los dos contemporáneos y aquí yo quisiera en esta reflexión quisiera que entendiéramos esa autentificación ese reconocimiento de esta obra que empezaba estas personas como otras muchas a veces cuesta mucho trabajo elegir seleccionar igual que seleccionar texto seleccionar testimonios de alguna manera fueron como puentes que facilitaron en un futuro cercano ese reconocimiento de la iglesia y de la sociedad que la institución teresiana necesitaba el padre carmelita fue el padre silberio de santa teresa que se relacionó bastante con el padre hablaron mucho intercambiaron largamente mucho es muy importante la conversación conversar intercambiar ideas el padre lo hacía muchísimo pues fue es curioso su primer biógrafo después de su muerte un carmelita fue el primer biógrafo de Pedro Poveda de san Pedro Poveda y fue autor de un escrito que él denominó las hijas de santa teresa escrito y publicado en Burgos en 1920 meses antes de las unas reuniones que hubo en Ávila y que serían ese verano esas reuniones fueron interesantísimas y al final en la clausura el obispo de Ávila que venía de Barcelona Play de Niel él tuvo también unas palabras que es el segundo testimonio que yo traigo de reconocimiento de autentificación de esa identidad que se estaba dando a conocer Poveda alude a la publicación de las hijas de Santa Teresa y dice que considera y confirma desde el punto de vista este padre Silverio fijaros que importante es esto considera y con sus palabras confirma desde el punto de vista del Carmelo Teresiano la posibilidad de que exista una familia teresiana vivida desde la secularidad y sin el entronque con el Carmelo esto es importantísimo importantísimo en un momento contemporáneo en un momento tan temprano antes incluso de la aprobación en pontificia es el año 20 y el otro testimonio del obispo Play de Niel que venía de Barcelona venía de Barcelona donde había conocido ya desde el año 18 que él era obispo de Barcelona ya había empezado la institución su academia de Santa Teresa en Barcelona y él tenía una impresión buenísima había conocido aquel pequeño grupo en Barcelona y venía a Ávila de Obispo y lo invitaron a la clausura de estas reuniones en estas reuniones el padre Poveda convocó a personas de hijas de Santa Teresa del núcleo de la asociación primaria y convocó a cooperadoras técnicas de la institución teresiana de manera que fue una reunión importante de gran trascendencia para la ciudad donde se trataba un tema fundamentalmente culturales y de espiritualidad profunda Poveda tenía una costumbre muy simpática y es que cuando él tenía que reunir a las personas que iban siendo cada vez más de la institución él donde había empezado la institución en alguna ciudad allí convocaba de manera que arropaba de alguna manera la actividad en esa ciudad concreta entonces estas reuniones del año 20 las convoca en Ávila porque había empezado la academia en Ávila en el año 20 es una costumbre bonita y es una costumbre que dice mucho de su humanidad a partir de estas reuniones de Ávila pues la ciudad se fue convirtiendo en un lugar muy deseado por todos los miembros de la obra como decía José Fasegovia en esas palabras a las que antes aludíamos las personas de tanto oír hablar de Santa Teresa se encariñaban con su figura y querían conocerla entonces cuando tuvieron lugar estas reuniones en Ávila pues querían ir a Ávila querían y aquella casa de Ávila tuvo mucha fuerza en este sentido de acogida hasta ahora porque la casa es la misma que está ahora eso es una una suerte pues el obispo este Play de Niel había captado muy pronto la importancia de la misión que Poveda pretendía y la originalidad de la obra y su discurso tiene un gran valor precisamente por la comprensión que demuestra de la misión de la institución y de su novedad así como el subrayado que hace en relación directa con la obra de la obra de Poveda con Santa Teresa que es lo que estamos tratando de profundizar dice hoy en la clausura de aquellas reuniones algunos siglos después de Santa Teresa suena otra palabra mágica de la cual no se puede prescindir en nuestros días estamos en 1920 es la palabra cultura por eso vuestra obra es providencial como lo fuera la de Santa Teresa en sus tiempos la institución teresiana que se propone encauzar las ideas por los derroteros de la verdadera cultura en el siglo XX es tan grande como aquella que por el anhelo de reforma emprendió Santa Teresa en el siglo XVI Santa Teresa debe ser vuestro modelo y debéis poner empeño grande en adquirir su espíritu que el espíritu vale más que todas las reglas porque el espíritu vivifica y la letra mata y si necesitáis mucha sabiduría necesitáis aún más grande virtud si habéis de llevar a cabo vuestra misión Santa Teresa tenía grandísima sabiduría pero al mismo tiempo su corazón tenía la anchura de las arenas del mar esta alusión de Playa y Daniel al corazón de Santa Teresa me hizo pensar cuando preparaba esta reflexión en una carta preciosa de Josefa Segovia que ella titula El corazón de Santa Teresa es un texto muy conocido por muchos de nosotros y aunque es posterior es un escrito que puede ayudarnos a completar a terminar a redondear esta reflexión que estoy tratando de presentar vamos a dar un toque a Josefa Segovia para mí el título mejor de Josefa Segovia es la mejor intérprete de Poveda interpretó a Poveda lo acercó lo transcribió con sus palabras es una intérprete estupenda desde el primer momento que la institución tuvo forma como tal institución primero Pedro Poveda después Josefa Segovia después las diversas directoras generales hasta hoy cada año han regalado a la institución su reflexión en una carta familiarmente la carta del año este año concretamente agradecemos muchísimo a Maite porque su carta versa sobre la cultura bueno pues Josefa Segovia en el año 44 muy cerquita del final de la guerra muy cerca del final de la guerra escribió la carta sobre el corazón de Santa Teresa para que durante todo ese año se pensara en ese en ese aspecto que ella iba a desarrollar hizo un gran esfuerzo para encontrar un lenguaje que aproximara a quienes iban a leer esta carta el lenguaje de Santa Teresa que tampoco es que sea tan súper fácil y la interpretación de su experiencia mística que es menos fácil todavía ella recurre en varias ocasiones a la conversión del corazón que el lenguaje bíblico ella subraya en esa carta que está en la raíz más profunda de la personalidad el corazón el sentido que le damos al corazón está en la raíz más profunda de la personalidad en este importante escrito Josefa Segovia quiere dejar claro nuevamente que fue el fundador quien dejó consagrada su obra a Santa Teresa es una constante también en Josefa Segovia esto no me lo digáis a mí esto lo hizo el padre esto no lo hice yo esto lo hizo él yo solo era una discípula yo él lo hizo pues igual quiso dejar clara en esta carta que fue el fundador quien dejó consagrada su obra a Santa Teresa algunos párrafos ya para terminar Pedro Poveda no solo nos dio a Santa Teresa por patrona y madre sino que de un modo especial quiso ponernos bajo el patrocinio de su corazón la raíz más profunda de la personalidad en el corazón de Santa Teresa tenían cabida todos los intereses de Jesucristo el mundo era pequeño para el grandísimo corazón de esta asombrosa mujer de ahí que no fuera amiga de pequeñeces de encogimiento ni de tacañerías qué limpio y sano era el corazón de la santa transparente como las aguas cristalinas y hermoso y jugoso como fruta sazonada sana y madura todos cuando la trataban pudieron decir qué bueno es el corazón de esta monja si su corazón era bueno no menos era generoso y agradecido sembrador de gratitud que tan buenas cosechas prepara tan generoso que se hacía pedazos por sus hermanas y al propio tiempo permanecía entero y sin mácula para el Señor poseía el grandón de darse y no gastarse de entregarse y no atarse de ser de todos siendo solo de Dios y ya para terminar quiero agradecer algo que he valorado especialmente y que tuvo lugar en el inicio de este centenario lo agradezco como miembro de la institución y como miembro de la iglesia es la misma cosa me refiero a dos cartas recibidas en los días iniciales del centenario una de nuestra directora general de Maite Uribe abierta a toda la institución y a toda persona que quiera conocerla otra del Papa Francisco que dirigió al Obispo de Ávila y en él a toda la iglesia de la primera destaco lo siguiente Pedro Poveda en 1915 escribe una carta que ya conocemos en la que quiere subrayar algunas características de Teresa de Jesús que le parecen fundamentales para las personas que se van acercando a colaborar en las academias que llevan su nombre como fundador percibía con claridad lo que quería para su obra y por qué le parecía un acierto que la obra llevara el nombre de Teresiana esto es de la carta del Maite del inicio del centenario y de la segunda del Papa ¿por qué caminos quiere llevarnos el Señor tras las huellas de la mano de Santa Teresa? quisiera recordar cuatro que me hacen mucho bien el camino de la alegría de la oración de la fraternidad y del propio tiempo a todos les digo ya es tiempo de caminar andando por los caminos de la alegría de la oración de la fraternidad del tiempo vivido como gracia recorramos los caminos de la vida de la mano de Santa Teresa sus huellas nos conducen siempre a Jesús que así sea y muchas gracias aplausos